Tímidas subidas hoy en las bolsas europeas que terminan la jornada con alzas de en torno al 0,10% de media. El IBEX 35, sin embargo, ha caído, aunque lo ha hecho de manera insignificante, un 0,09% y mañana partirá desde los 11.153 puntos. El analista técnico de bolsamanía.com, José María Rodríguez, se confiesa muy alcista, pero advierte que ahora mismo no entraría en el mercado. Entraría en caídas, pero no en descensos de en torno al 1%, sino en caídas muy bruscas de en torno al 5% o al 6% que se podrían ver de aquí a finales de año. El que esté comprado advierte que no mire al mercado y se relaje. Similar consejo dan, por ejemplo, desde Capital B, avisan a sus inversores de que se mantengan relativamente alcistas, pero que no eleven sus posiciones en renta variable, aunque es verdad que ahora mismo uno puede estar cómodo en los mercados y puede estarlo por el respaldo que el Banco Central Europeo dio la semana pasada con sus medidas, que parece que van a debilitar al euro y, por tanto, van a impulsar las exportaciones y hacer más competitiva a la zona euro. Sobre Draghi, sobre esas medidas del Banco Central Europeo, también hablan desde Barclays France, lo hace Franklin Plickard, que es uno de sus traders, y advierte este experto que el respaldo del Banco Central Europeo y el aumento en los movimientos corporativos, es decir, en las fusiones y adquisiciones, van a mantener intacto el rally que están protagonizando las bolsas. Gracias por ver el video.